Hola gente, estamos en la forja mística de Arco del León y hoy os voy a enseñar a hacer el cáliz de reyes. Como podéis ver es un foco exótico y el diseño es un cáliz de oro con joyas engarzadas. Lo que vamos a necesitar para hacer esta receta va a ser un pergamino de Eldritch que podéis conseguirlo canjeando 50 puntos de habilidad en Millani, 30 monedas místicas que se consiguen en las diarias o podéis comprarlas directamente en el bazar, 250 lingotes de oro y un saco de joyas. Este saco de joyas lo podéis conseguir en mazmorras y en fractales, por lo menos es donde yo suelo conseguirlo más fácilmente, también hay otros métodos de poder conseguirlo. Pues vamos a hacer la receta. Pergamino de Eldritch, monedas, lingotes y saco de joyas. Vamos a forja. Ya veis aquí que tenemos el cáliz de reyes. Pues esto es lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.